Me llamo Enoa. ¡Aime! ¡Emily! Tienen tres años, son trillizas y este viernes comienzan las clases, pero lo harán en aulas diferentes o juntas. En unos minutos en este informativo les contamos qué ha decidido su madre y por qué esta situación preocupa a muchos padres de mellizos, de gemelos, ahora que comienza el colegio.